Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Recibamos con el aplauso al conjunto Ante Salud de Chillán Lari 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 Lara De la puerta de un convento Lari 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 Lara Salió la boca y le dice Lari Lari Lara Salió la boca y le dice Lari 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 Laro ¡Salió la boca y le dice Lari 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 Delante gente, delante gente, la vida es muy prudente. Voy a pedirle a la nama que se lleve en tus recuerdos tormento del alma. Que se lleve en tus recuerdos tormento del alma, que se lleve en tus miradas y también en mis sufrimientos tormento del alma. Voy a pedirle a la nama tormento del alma, nada tuyo me sirve y eso es muy cierto. No te di mi cariño, no hay sufrimiento tormento del alma, nada tuyo me sirve y eso es muy cierto. No te di mi cariño, no hay sufrimiento tormento del alma, no hay sufrimiento el sí. Y a ti me tiene, es gran coche al tiempo, ahí se lo tiene tormento del alma. Y a tu amor no me sirve, por imposible. Y nos vamos a la número treinta y uno.